Esta canción para ti, en nombre del gran amor que te tengo, te amo Desde que te conocí amor, vivo solo para ti, te quiero y por eso te diré, yo solo pienso en ti Te necesito, yo sé que tú, también me quieres a mí, sabes que me haces falta amor, si tú no estás junto a mí Tú sabes bien que te amo a ti, vivamos juntos por nuestro amor, tú sabes bien que te amo a ti, todos seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti, vivamos juntos por nuestro amor, tú sabes bien que te amo a ti, todos seremos felices Desde que te conocí mi amor, solo pienso en ti, mi amor es solo para ti, te necesito, te amo, te amo Desde que te conocí amor, vivo solo para ti, te quiero y por eso te diré, yo solo pienso en ti Te necesito, yo sé que tú, también me quieres a mí, sabes que me haces falta amor, si tú no estás junto a mí Tú sabes bien que te amo a ti, vivamos juntos por nuestro amor, tú sabes bien que te amo a ti, todos seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti, todos seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti, vivamos juntos por nuestro amor, tú sabes bien que te amo a ti, los dos seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti, todos seremos felices Y somos Arsi Records, mi cariño y lario, para ti, para ti, para ti Música Y confianza, mi cariño y lario, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Cposition笑 CC por Antarctica Films Argentina